Bueno, ya ayer aproximadamente a las 10 horas de Ecuador, el Consejo Nacional Electoral, el organismo que se encarga de escrutar las votaciones de los ecuatorianos, dijo que los resultados ya eran irreversibles porque se habían escrutado ya alrededor del 98% de las actas y el resultado era que Guillermo Lazo del partido, creo, Partido Social Cristiano tenía un 52% y su contendor Andrés Arauz del partido UNES tenía un 48%. Entonces Guillermo Lazo asumirá la presidencia el próximo 24 de mayo, sucederá a Lenin Moreno y lo curioso de estas elecciones es que el candidato que terminó derrotado felicitó al nuevo ganador, dijo que le llamó para felicitarle y así demostrar que tiene un interés democrático y de hacer avanzar al país. Eso fue corroborado por Guillermo Lazo en su cuenta de Twitter que dijo que recibió esa llamada y también recibió las llamadas de otros presidentes como Sebastián Piñera de Chile, Iván Duque de Colombia, el propio presidente Lenin Moreno también felicitó al nuevo ganador y Guillermo Lazo será entonces el nuevo presidente de Ecuador durante los próximos cuatro años.